Música Bueno, vamos con lo nuestro. Le vamos a contar la ciudad, cuál es la ciudad que tiene más puentes en el mundo. Río Cuarto. Sí, 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 la ciudad que tiene más puentes en el mundo. Río Cuarto, Córdoba, más o menos, estamos ahí. Nos vamos a ir a una ciudad que es muy parecida en cuanto a los servicios y a la calidad de vida, Hamburgo. ¿Cuántos tiene Hamburgo? ¿Cuántos puentes tiene? Ahora se lo cuento. Sí, pero a ver, porque acá no se lo discutimos mucho. No, pero Hamburgo, escuchá. ¿Nos pasa? En el centro de Europa, dentro de Alemania, se encuentra la histórica ciudad de Hamburgo, que además de ser la segunda más grande del país, es la que mayor cantidad de puentes tiene en el mundo. Debido a la geografía de Venecia o Amsterdam, uno podría suponer que estos dos lugares son los que más puentes tienen, pero no. La famosa ciudad de Hamburgo se fundó hace más de 1.200 años, qué maravilla. Es atravesada por tres ríos, claro, tiene tres ríos. Claro, sí, está bien. De gran caudal, habilitados para la circulación de barcos gigantescos. Si bien tiene diferentes estructuras, pero ¿sabes cuántos tiene? No. 2.300. 2.300 puentes. ¿Cómo hace 2.300 puentes? 2.300, si yo te digo que tienen 2.300 puentes, porque tiene 2.300 puentes. Pero no me imagino 2.300 puentes. Y que supiera ampliamente a su principal competidor, que es Venecia y Amsterdam. Por lo tanto, la famosa ciudad de Italia tiene 455 puentes. ¿Venecia tiene 455? Sí. Y Amsterdam, 1.281 puentes. ¿Y este doble? Sí, y ante la incógnita de que por qué se diseñaron tantos cruces vehiculares y peatoriales en Hamburgo, hay una única respuesta. La ciudad está atravesada por los ríos Elba, Alster y Ville. Entonces, los tres caudales principales, además de los múltiples desvíos que ingresan en las zonas más urbanas, desencadenaron la masiva construcción de puentes, fundamentales para garantizar una buena circulación. No muchas personas saben que Hamburgo, además de ser la segunda ciudad más importante de Alemania, también ocupa el tercer puesto en Europa Central y el séptimo en toda la Unión Europea. Además, gracias a la ubicación y accesibilidad, también tiene el segundo puerto más transitado del viejo continente, disponible para barcos de grandes dimensiones. Entonces, al momento de explicar el por qué tiene tantos ríos y por qué fue el desarrollo demográfico, le vamos a contar esto. ¿Por qué? Porque el río Elba tiene 1.165 kilómetros de longitud. Claro, ahora es claro, ahora empiezo a entender un poco más, pero igual me parece un montón. Atraviesa, bueno, no es que tenga 1.165 kilómetros en Hamburgo, sino que el río viene de República Checa, el Alster, 56 kilómetros y el río Bill, 65 kilómetros. Además, los famosos ríos y puentes, entre los que se destacan, bueno, dos alemanes que pronuncian los dos. No, 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 yo quiero, a mí me interesa saber todos los nombres de esos lugares. Le vamos a decir, el primero que nos demás se destacan es el Kolbrandenbrück, el Freinhafen, el Brücken y el Lombardsbrück, Kennedybrück. Ahí está, ahora, 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 ahora sí, porque, ¿no? Es por eso que el momento de organizar un viaje a Alemania, bueno, tenga pensado que si usted tiene ganas de conocer todos los puentes, le va a llegar un tiempo, ¿eh? Porque son 2.300, 2.300 puentes, chicos, qué maravilla, qué maravilla, puentes chiquitos, puentes grandes, medianos, de todos los tamaños. 2.300 puentes, bueno, a ver, ¿cuál es? A mí me quedó impresionante. Todos los días elegí uno diferente y no llegué en el año a usarlo. Gorda, te estoy, ¿dónde estás? Te estoy esperando en el puente. Ah, qué gracioso. Encima es imposible saber todos los nombres también de los puentes. Claro, todos los puentes. ¿Cómo se hace para saber todos los nombres? Y acá, ¿cómo es? Y Venecia con 455 puentes, que también me llamó mucho la atención. Sí. Si bien uno puede suponer que por las características de Venecia. Pero 455 es mucho. Sí, pero nosotros también tenemos 7 y no los podemos mantener. Porque pregúntenle a los de Hamburgo cómo hacer para mantener el puente. Y nos perdemos, yo no me sé los nombres en los 7 de Hamburgo. No, no, olvidate. Olvidate. Bueno. Así que bueno, yo cuando nos vayamos a Alemania, yo te espero en el puente y de ahí nos vamos juntos a comer algo. O sea, o sea, ahí está. Bueno, gracias. No, por favor, gracias a hacer los monos, chicos. Y ahora vamos a recorrer el calafate. Mirá la temperatura. Bueno, estamos en salario. Pero mirá el solcito, mirá el cielo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.